Mes de Abril, mes del Festival del Choclo y la Pachamanca. La Municipalidad Distrital de Higuaín y el Alcalde Ingeniero Leoncio Martínez te invitan a ser parte del XXII Festival del Choclo y XV Festival de la Pachamanca 2024. Este 20 y 21 de Abril los esperamos en el Distrito de Higuaín para el Festival del Choclo y de la Pachamanca 2024. Te esperamos en el Estadio de Macachacra. Tendremos exposición y venta del mejor choclo de la región, platos típicos a base de choclo, degustación de la espectacular Pachamanca de tres sabores y presentación de la humita más grande. Vamos a Higuaín con toda la familia a disfrutar de su gastronomía, tradición, cultura y no olvides visitar sus lugares turísticos. Elegiremos y coronaremos a nuestra reina, Miss Choclo 2024. Bailaremos y gozaremos con los artistas de renombre nacional. Bailaremos y gozaremos con los artistas de renombre nacional. Desde Juliaca, Giovanna Anco, José Lito Cuyas, desde Piura, la primerísima, Eduincito de Paucará, Amor, 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 por el que te asito. Rosalinda Siles. ¡Vete! Orquesta Fuerza Latina. Y los Cantus Perú. Sábado veinte y domingo veintiuno de abril, vigésimo segundo festival del Choclo y décimo quinto festival de la Pachamanca, dos mil veinticuatro. Municipalidad Distrital de Higuaín, ingeniero Leóncio Martínez, alcalde, gestión dos mil veintitrés, dos mil veintiséis. Unidos, crecemos todos. Por ti estoy llorando.